La receta nueva Tu manera y un poco también la tuya Bueno, vale Y la Ana Hoy hemos invitado a la Ana, ¿no? Sí Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos, María? Muy bien, se ve cómo va Muy bien, aquí discutiendo la María Yo voy a presentar a ver cómo lo hacéis vosotros Bueno, pues la que lo ha hecho Claro, la que lo ha hecho es ella No sé, a ver, ¿qué sale? Y ahora, ¿qué apetece? Todas estas cosas para cenar Y rápidas Te juntas con la familia La terraza así tranquila Eso sí Es verdad, ¿eh? Pues bueno, ¿cómo estáis, chiquillas? Chiquillas, bien? Pues nosotros ya veis Discutiendo de la cena que vamos a hacer hoy O de la comida De la merienda, de lo que sea Para San Juan, que viene ahora Que traen los amigos Para prepararlo con tiempo Tenemos que hacer coca, ¿eh? Sí, sí Coca de San Juan Eso Eso no puede faltar Hombre, lo de aquí, de la pastelería Bueno, es que la coca en San Juan, vamos Y los caracoles María Dime Eso, ¿cómo está? Genial, pero con mucho calor No tan genial Exacto Bueno, es que es lo que toca, ¿eh? Es lo que toca Pues bueno ¿Enseñamos la receta? Venga, vamos Anda Pues bueno Esta es una receta Que son tortitas de pollo ¿Vale? Con guacamole y arroz Es una receta muy fácil Pero muy rica, muy rica Y a la vista está Que la María Siempre me dice Venga, vamos a hacerla Que una vez que me invito a su casa Estaba súper buena Y a ella le sale súper bueno Lo que es el guacamole Entonces vamos a hacer ¿Por qué te ríes? Sí, a mí me gusta Yo luego no sé Bueno, y a tu chico también, ¿no? Sí, está muy buena Que la hemos probado Y está buenísima Venga, vamos a decir los ingredientes Necesitamos pollo A mí En la carnicería Me la han hecho así a filetes Porque luego haremos tiras Y lo vamos a alobar Hemos servido Arroz ¿Vale? Que está un poquito al dente Hemos comprado Las tortitas Que eran muy grandes Y hemos cortado Y vamos a seguir cortando De esta medida ¿Eh? Lleva también Picantes de estos En vinagre Y para hacer el guacamole Pues hemos cogido Dos aguacates de calidad Son de calidad, ¿eh? Son muy buenos Dos tomates Así maduritos Una cebolleta Pero las cebolletas No me gustaban mucho Las que había Entonces he cogido una Que no pica Y es muy buena esta Limón Especias Y luego aceite De viva virgen extra Que no falte Esa es una falta En la cocina ¿Y qué especias Para poder adobar Lo que es El pollo? Las tiritas de pollo Jengibre Pimienta De colores Ajo en polvo Comino Pimentón dulce Sal Ya está Esto es lo que necesitamos Para adobar El pollo Parece mucha cosa Pero no es tanto Pues vamos a empezar ¿Vale? Bueno, lo cortamos A tiritas todo, ¿eh? Mirad ¿Veis? Todo a tiritas Porque luego lo pondremos Allí a dobarito ¿Eh? Ana Ana, sigue Ella le va mejor Con la tijera A mí me va mejor Con Con el cuchillo Claro Cada uno que lo haga Como quiera De alguna manera Y así El que No tenga cuchillo No tenga tijera Ya está Ana ¿Eso le es picante? Sí Ahora le echaremos picante Ahora vamos a tocarlo ¿Le echamos un poquito así María o más? Sí Lo que sí Sí Una cucharadita Es que la María Me va guiando Porque Claro Yo no A ver Nosotros hacemos así ¿Comino? Sí, menos No mucho O sea, comino más Bueno, pero es muy digestivo, ¿eh? Sí, pero es muy potente Sí, sí, sí Jengibre También lo mismo Que como te pasa Ya está No, el jengibre No es muy potente No más Este va a gusto Yo lo hago así Porque nos gusta Así Y luego, pues picante Bueno, cada uno Que luego solo al gineo O sea, que cada uno Que se alinee como Ahora sal Y el pimentón Incluso yo ahora Le echo un poquito De zumo de lima O de limón Vale, ahora le echamos, ¿no? Venga Yo veo que va a salir aquí María Pues nada Os acordaréis de mí ¿Ves? El pimentón sí que le echo ¿Más? Sí, chale Echale otra ¿Así? Sí Vale Y ahora que se te ha olvidado El picante Que aquí le guste picante Este es el que la Monse La otra señora Que invitamos también Pues nos hizo Nos lo regaló Yo no puedo A ver, ve Espera que la has cansado tú Eso A ver Uy, uy, uy Qué fuerte está Qué fuerte Que la ha cansado ella Espera Toma ¿Dónde hay un papel? Aquí Este Toma Un poquito, ¿no? Un poquito, no sé Más vale que no pique mucho Este poquito, ¿no? Depende de lo que pique Claro Claro Vosotros le podéis echar Un poco de tabasco Yo le echaría más Un poco de tabasco Pero Si no me gusta el picante Ya está A mí no me gusta mucho Por eso ya está No hace que pique mucho Ahora la lima Venga Vale Cogemos esto Uy, esto es muy floja, ¿eh? Trae Ya estoy muy fuerte Uy, ¿cómo está? Estoy muy floja Tú dirás, ¿más? Sí, ya está ¿Ya está? Sí Un poquito de aceite Todo lo tengo cabrillo Todo lo tengo cabrillo Ala, aquí se lo tienes que dar abierto ya, ¿eh? Este es verdad Este es verdad, ¿eh? Este es... ¿Cuánto? Ya está, ya está Un poquito, Ala, para lo mueves bien Sí Ahora cojo Guapo, tiene buena pinta, ¿eh? Sí, qué bueno Cada uno ponecha lo que más le guste A nosotros nos gusta mucho así Que sí, que cada uno lo despica Y ahora lo dejo un poco reposar Y ahora lo dejo un poco reposar Tiene que dejar macerar Un poquito Un 20 minutos Más o menos, sí Y ahora hacemos el aguacate, ¿no? No, el aguacate Aguacamole Aguacamole Aguacate Yo lo haría al final Porque se pone ner, se oxida Ah, entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues nada, dejamos macerar un poquito esto Sí, y ahora volvemos Vale Vamos a tomar algo fresquito Eso, algo fresquito Y recogemos aquí Y cortamos Las tortitas también de mierda Ahora volvemos Ahora que ya hemos macerado el pollo Con el adobo Vamos a echar un poco de aceite Así, María Sí ¿Qué está? Lo que tú echas para el pollo, sí Hay que hacerlo fuerte Para que no saque el agua Para que se marque bien Y no suelte ese agua Y se cueza Pero bueno, va a ir cega Vamos Pero que no se queme Ve, estamos aquí encima ¿Cómo se va a quemar? Ahí está, hay que estar encima Si estamos con cuatro ojos Y los dos tuyos, sí Sí, sí ¿Cómo se va a quemar? ¿Cómo se va a quemar? A ver Vamos a echar un poco Ahí va ¿Hacemos con la poca? Digo, de golpe Sí, mejor Vale, ahí va Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Cuando conocemos al chico deseando un besito, otro besito, otro besito, otro besito Cuando nos casamos, hombre, un besito de vez en cuando, un besito de vez en cuando Cuando llevamos 40 años, vete para allá que me da calor Vete para allá Que me molesta en la cama, vete a la esquina y como puedas, te tiró, te tiró de la cama Imagínate el cambio de la vida Esto es como cuando conoces a una chica o un chico que tiene un planito Te dice, ay, qué granito más bonito que tiene Y cuando te, ya, un montón de años, de esta te agresivo, donde se me robó Con esa peluca que tiene ahí Con esa peluca que tiene ahí Uy, qué susto Madre mía, esto ha pasado, pero vuelan hasta los papeles Es que he visto una llamarada salir hacia mí Bueno, pues nada, esto lo vamos haciendo moviendo y todo Hasta que quede doradito, así tostadito Así lo tenemos casi Bueno, pues nada, abrimos el aguacate Quitamos el hueso Le quitamos esto Y aquí es Mirad qué bueno, eh Están perfectos Perdón, María Sí, porque Algunos salen Con lo que valen Y valen caro, eh Me ha pasado de comprar de jamón dineral y que esté en negro Eso No, aquí a donde yo compré la frutería de toda la vida Claro No, pero cuando lo traje en donde ver un día Eso puede ser Sí, sí, sí Se oxida Yo tuviera una cuchara Sí, yo la voy a cochar De esa de la cebollita Vamos a limón ahora para que no se oxida Un poquito Y ahora lo vamos machacando Pero es mejor Espera Tengo una cosa para machacar Sí, a ver lo que tienes tú Sí, ahora vuelvo Lo sacamos Que ya está En su punto Qué tinta, eh Madre mía, qué bueno Bueno, pues yo tengo esto Que es para machacar y me va mejor ¿Ves? Porque como no están muy maduros Que están en su punto ¿Machaje yo? Que tengo más cuerda ¿Qué tal le estoy viendo? Sí ¿Qué tiene? Bueno, ahora estamos picando el tomate Le hemos quitado lo que son las semillitas Y vamos a picarlo Lo de fuera Lo que es la carnecita A trocitos pequeñitos Así Así lo hace Vale Ahora yo lo que voy a hacer Es picar la cebolla Pequeñita, pequeñita Bueno, hay que ¿Veis? Hacerlo pequeñito ¿Veis qué pequeñito lo hago yo? Así cascada Ahora Bien finito Para que Cuando no lo encontremos Sea pequeñito Tenemos todo en su punto El Aguacate picadito Machacadito El tomate picadito Que se lo echamos ya ¿Veis? Picadito, pequeñito Que no tenga semillita Este guacamole Está súper rico La cebollita Ya está, ¿no? Sí Sí Porque tampoco Lo movemos Ahora le echamos Un poquito de limón O lima Como queráis Limón o lima Lo que tengo Sí Vamos a quitarle Sí Yo creo que me voy a llevar a Ana a casa Sí, claro Hombre Te va a llevar Ya está María Sí Que me vayas listando las cosillas Me gustan Ah, a la María Ah, a la Ana A la María Le echo un poquito de sal ¿Tú me has visto un pastel que dice en la cocina limpia? Sí Y un poquito de pimienta Y ya tenemos un guacamole Exquisito Fácil Y no tenemos que comprarlo De bote Que este es más sano No tiene nada Todo es natural Y de verdad que está muy rico Hacerlo Ya lo tenemos Sí, quizás no está tan triturado como los que venden Claro Pero también me gusta Claro Y yo que lo he probado y me ha encantado Y a la Ana también pues lo hacemos así Como hace la María Exacto ¿La has hecho la salida? Sí Vale, ahora lo que hacemos es montar ¿No? Venga Vamos a coger todo Ahora lo que vamos a hacer es montarlo Venga Vale Pues vamos a echar un poquito de arroz Aquí Que está hervidito y está al dente En los dos echamos lo mismo Ya hacemos dos Para la presentación Así Un poquito más No le pongas mucho porque si no después Te ha cerrado No, no Que está bien Que luego te come uno Y ya está Hombre, es la cena No lo apuras de que... Claro Ahora el pollo Ahora No ¿Verdad que hay guacamole? Sí, lo que queráis Es el guacamole El orden da lo mismo Y esto Espera Esto luego Esto luego No, esto luego se muestra Que se lo vas a poner ya Vale Ahora al otro No, lo pico yo ¿Qué dice? Ya no hablas Pero no sé qué dice Que si lo pico yo Porque lo tengo Que si, que si Así ¿Verdad María? Sí, muy bien Vale Y ahora Me ha cogido mi tenera Esta es la de hasta aquí Pues ahora echamos el pollo Así Ya está Lo que suele hacer es que lo pongo todo en medio y que cada uno se lo monte como quiera Bueno, pero aquí pues Aquí así lo ve Para que se vea Bien puestecito Y ahora le ponemos El Pimiento picante Un poquito, una más, eh No Sí Espera, espera ¿Quieres más? Dame la tijera No Bueno Ponemos un poquito, eh Así Como la pica hoy ya Sí, ¿verdad? Sí, le pone picadito Yo lo pico Que si no va más A bufar como los dragones A ver Y ahora Qué bonito Lo cerramos un poquito Espera Bueno, pues nada Ya lo tenemos Las tortitas de María Que la hace súper rica Y el guacamole Esquisito Y luego muy sencillo Claro, es que Tampoco lo habíamos hecho muchas veces Pues, ¿qué pasa? Pues uno tumulto un poco Se pierde más tiempo Pero bueno Tampoco nos tarda tanto No, hombre El tiempo de tener la carne macerada Ha sido de más tiempo Tardamos porque habláis mucho ¿Cómo que hablamos? Sí, las dos Le dais ahí a la sin hueso No veáis, ¿eh? Las manos no 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 es que la lengua Yo no hablo No te vas No, yo tampoco No, ninguna Eso le tengo daño a la lengua Y eso te va a decir, Ana Y eso que te duele Y no puede hablar Menos mal Bueno, pues nada Chiquillos Ya está Ya lo hemos hecho Si os ha gustado La de las likes Y si no te suscrito Suscribiros Porfa Que vais a aprender Muchas recetas Como esta Y mejores Y eso Que ya es decir Pues nada Ya está Hasta el próximo vídeo Muchos besitos Hacerlo Que está muy rico Ya verás Para este veranito Que queda muy bien Esta cena Pues nada Muchos besitos Y hasta la próxima Adiós Ha quedado genial Pero que rico Ingredientes para las tortitas de pollo Con arroz y guacamole Ingredientes Pechuga de pollo Dos pechugas 100 gramos de arroz Dos guindillas en vinagre Especias Comino Pimentón Pimienta Sal Ajo molido Y para el guacamole Dos aguacates Una cebolleta Tomate Sal Jugo de limón O lima Y pimienta Hasta la próxima Hacerlo Que está muy rico Y muy fresquito Adiós